Habíamos iniciado la tercera campaña, pero debido a que nos queremos cuidar un poquito más por lo que es de público conocimiento, por el brote de COVID, vamos a tratar de cuidar un poco más y extenderla. Vamos a extender hasta fines de noviembre posiblemente. Bueno, esto también hablar del resultado que ha sido altamente positivo, la respuesta de la gente y particularmente de estas colaboraciones especiales, por así decirlo, que han recibido ustedes en Valle. Bueno, exactamente. Nos ha llegado mucha colaboración, bueno, desde la primera campaña un éxito, la segunda fue mejor todavía. Hemos ayudado a los pequeños productores de la zona hasta el departamento Cruz del Eje. Esta semana pasada estuvimos ayudando a la gente de Los Cocos, zona de Capilla del Monte, que fueron afectadas en los últimos incendios, así que ya con eso estuvimos ya terminando prácticamente lo que nos iba quedando. ¿Cuál es la realidad al día de hoy, teniendo en cuenta que, bueno, ya han pasado algunos días, pero uno a lo mejor se olvida un poco, pero la situación sigue para ellos? Sí, la situación es desoladora todavía. Uno dice, bueno, llovió, pero falta para el brote. La gente me pide de estar desesperada. Lo mismo, la gente está muy preocupada, porque no te olvides que los animales se están muriendo por la falta de alimento deshidratado, bueno, ahora un poco por la lluvia, pero están desnutridos. ¿Qué pasa? Lo que me están contando. Que nacen los terneritos, por ejemplo, y las mamás se mueren por falta de calcio y de todo. Se suman los animales que ellos ya han perdido, ¿no? Sí, sí, hay muchas pérdidas, muchas pérdidas. En la parte del campo, Pampa de Olay, Characato, Candelaria, hemos hecho Cañada Onda, tenemos relevamiento bastante grande, por eso queremos hacer la tercera campaña para poder ayudar. Te reitero, la queremos extender, porque tratamos de cuidarlos y cuidar a la gente del campo también, para no llevarles nada, tratar de... es medio difícil hoy en día, así que estamos preparando un nuevo protocolo. Bien. Patricia, también se ha colaborado con la Fundación de Monos Carayá, ¿no? También, también se está... nos sumamos para ayudar a... Pero la gente que quiera colaborar, se tiene que dirigir a ustedes, digamos. Sí, a Martín Rodríguez 22, de 10 a 12, y si no, al número 3548 40 1348.